Este martes a las 11 de la mañana la Comisión de la Verdad le entregará al país su informe final. Este documento es el producto más importante del proceso de escucha, esclarecimiento y contrastación realizado y hace parte del legado que la institución le dejará al país. Fueron cuatro años en los cuales la Comisión de la Verdad investigó, escuchó y dialogó sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado en el país. En el documento hay un capítulo que tendrá que ver con Antioquia. Es imposible establecer con claridad una sola región del departamento donde no se hubiera presentado el conflicto armado. En diferentes momentos, con diferentes intensidades, pero todo el departamento fue un teatro de guerra. En este trabajo las víctimas fueron escuchadas y de ahí las conclusiones que entregue este martes el presidente de la Comisión, el padre Francisco de Ruz. El perdón y la reconciliación es un camino que transitará Colombia al escuchar el informe. Esto tiene que ir encaminado con una verdad, es decir, que realmente se sienta desde el corazón, desde lo profundo de estas personas y pueda esto generar un resarcimiento como medida de satisfacción para las víctimas. En los dos meses venideros, la Comisión asistirá a más de 50 eventos públicos, tanto dentro como fuera de Colombia, para compartir y promover los hallazgos y recomendaciones. La Comisión asistirá a más de 50 eventos públicos. ¡Gracias!